Están sacando las especies desde dentro del módulo, las están destruyendo afuera. Furia desatada por parte de un grupo de personas que habita dos tomas en la comuna de los Barnechea. Destruyeron no solo el centro comunitario, también un globo de vigilancia e instalaron barricadas en los accesos a la toma. Se veía como una guerra acampada, de verdad. La gente estaba aquí como loca, se metieron para allá, esa cosa la desalmaron. Nosotros estamos viendo, pero ¿por qué no se tira eso? Y lo quemaron, hicieron tira todo. Desde la municipalidad anunciaron acciones legales en contra de quienes resulten responsables de los daños ocurridos durante la noche. Tenemos mucho material que se le entregó a las policías y se va a entregar a la fiscalía para su investigación. Y esperamos dar con los responsables. Fuimos a conocer la versión de los habitantes de la toma, que se divide en dos partes. Quienes están en el sector alto del cerro son 90 familias. Y quienes están en la parte baja de la quebrada son 18 casas y solo están hace unos meses. Ninguno desconoce las manifestaciones que hubo durante la noche. Lo que ocurrió ayer fue un rebalse ya que había aquí entre las molestias de la gente. Nos vulneraron, vulneraron nuestros derechos como personas, vulneraron nuestros derechos aquí en este campamento y fue por parte de la municipalidad. Eso porque dice que la única manguera con agua que tenían para abastecerse fue deshabilitada. Además, aseguran que existe una decisión de la municipalidad para desalojarlos. Ni uno de nosotros está dispuesto a hacer desalojo de este lugar. No queremos nada gratis, no queremos nada que no nos cueste, pero queremos ser escuchados y no queremos irnos de acá. Dicen tener conciencia de estar en un terreno complicado, que en invierno puede tener desprendimiento de tierra y que no está habilitado para la vivienda. De hecho, esas son las razones de la municipalidad para que estas personas salgan de aquí. Incluso le di la acusa de intervención política del conflicto. Intervención política en donde se les está ofreciendo alcantarillado, agua potable, luz eléctrica. En el fondo se les está ofreciendo quedarse, permanecer ahí. Todos sabemos que eso no se puede hacer porque esta quebrada no es habitable. Lamentablemente, hemos tenido el último año un rebrote de tomas. Quiero aprovechar de ofrecer todo el apoyo, la colaboración al alcalde, de manera de poder resolver ese conflicto social de la mejor forma posible. Las dirigentes de la toma dijeron no seguir con las manifestaciones, siempre y cuando desde la municipalidad se acerquen para dar solución a problemas tan básicos como la entrega de agua potable para estas familias. Gracias.